Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly Yose Y es que te quiero more Baby te quiero more No te sé que te he conocido Don't make it be real Y es que te quiero more Baby te quiero more No te sé que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you girl I wanna abrazarte Y mis canciones han oído cantarte I gotta rose, I wanna relajarte Baby termo enamoraste The unexpected when you said Hey, hola mi vida Was like a song inside my head Your voice on melodía Looking in your eyes I wanna see much of you Yes, 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 yes You can feel me all deep inside You are my best girl But I can't live without you Baby You make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you Just thinking about you baby You cannot imagine How much I miss you baby Cuando no te tengo cerca I feel going crazy Baby te quiero more Baby te quiero more Yo sé que te he conocido Don't make it be real Y es que te quiero more Baby te quiero more Yo sé que te he conocido Y yo vivo tan feliz Ay, 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 ay Yeah, yeah Yeah, yeah Ay, ay, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.